¿Se ve el PowerPoint en el fondo? Sí, profe. Sí, bien. Bien, buen día. Bueno, mientras van entrando voy comenzando ya a hablar. Recuerden que ustedes van a tener conmigo Comisión 2 y 3, clase de los lunes. Vamos a empezar el 7 y media seguramente. Hasta las 9 y menos cuarto aproximadamente. Me acompaña la licenciada Verónica Reyes. La licenciada Verónica es una docente que la van a tener el año que viene en bromatología. Así que vamos a tomar muchos de los contenidos de microbiología después para avanzar en una parte, digamos, más puntual en el desarrollo de la inspección de alimentos en lo que es bromatología. Esas asignaturas comparten muchos contenidos en común. Vamos a tomar algunos contenidos de química del año pasado. Y también los van a necesitar para técnicas dietéticas. Así que estas materias como que tienen muchos puntos que son prácticamente correlativos. Vamos a ver un poquito cómo es el régimen de regularización. La asignatura es acotada con final. Es decir que es una asignatura anual. Es un bagaje de contenidos muy numeroso. Vamos a ir desde bacterias que son células prokaryotas. Prácticamente pasando por los patógenos que aparecen en alimentos de origen bacteriano. Junto con virus y luego vamos a ver algunas patologías en particular como hongos, amniñas biógenas, marea roja. Para terminar con la segunda parte de la palabra de esta asignatura. Que es lo que tiene que ver con parásitos que se pueden ingerir con los salinados. Hay muchos puntos que obviamente se solapan con, por ejemplo, con bromatología. Y por eso hay muchos contenidos de esta asignatura que cuando teníamos el plan anterior se cambiaron para bromatología. ¿Cómo se regulariza? Van a tener tres parciales. Ahora les voy a pasar las fechas. Los parciales tienen los contenidos que van a ver en la parte teórica. En la asignatura no tenemos un libro en especial. Sino que tenemos los contenidos de tres libros más una suma de papers o trabajos científicos que tocan temas puntuales. Como por ejemplo las particulares que puede tener alguna bacteria como Staphylococcus aureus. o Salmonella o Chiquela. Porque no hay un libro que tenga orientada la parte clínica que ustedes necesitan desarrollar para sus competencias. Para la competencia como egresado de una carrera de nutrición. Entonces como los mayores libros tienen un enfoque más industrial. Por eso tocamos algunos puntos de los libros que sí o sí nos pueden servir. Y eso lo van a tener detallado en el programa. Y los papers directamente los van a tener todos en plataforma. ¿De acuerdo? Es decir que la materia prácticamente ya está armada en plataforma para hacerla justamente de esta manera, bimodal. Las teorías van a ser virtuales. Y tanto los parciales como los trabajos prácticos de laboratorio van a ser presenciales. Directamente en la facultad. Cada parcial regulatorio tiene su parcial de tipo recuperatorio a fin de cursada. Recuerden eso. En noviembre. Y en caso de tener los tres parciales desaprobados, hay un examen global que integra los tres parciales. Si no, si hay algún parcial desaprobado en forma particular, ustedes van a recuperar solamente ese parcial. Los trabajos prácticos de laboratorio se desarrollan en la Universidad de 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 San Alberto Magno. Y tienen carácter microbiológico. Es decir que hay condiciones para acceder al laboratorio, como huelva polvo, etc. Ya antes de los prácticos, se les va a avisar bien cómo tienen que concurrir al laboratorio. Bueno, voy a ver el exer. Estuve el fin de semana coordinando justamente el cronograma. Para que ya vayan teniendo nota de cuándo van a hacerlo. ¿Se ve el Excel de fondo? ¿O siguen viendo el PowerPoint? Yo veo negro. A ver. ¿Qué pasa eso? Sí, te dejo que vean negro. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, acá tienen, esta división, ustedes recuerden que las comisiones 2 y 3 tienen la teoría los lunes. Luego van a ver que cuando comiencen los prácticos se van a desglosar en lunes comisión 2, si no me equivoco, y martes comisión 3. Esto va a ocurrir, si quieren vayan anotando la fecha del primer parcial. Primer parcial. Ustedes lo tendrían el 30 de mayo. El 30 del 5 de mayo. Comisiones 2 y 3 día lunes. El 3 del 6 lo va a tener la comisión 1. Segundo parcial, después del receso de invierno, fecha de finales, el 22 de agosto. Y la semana próxima, el día 29, ya comienzan los prácticos. Esto después lo van a tener en la comisión 2, que acá está en gris porque para la teoría es directamente el día lunes. Pero para la práctica hay que ir a tener en la comisión 2, porque si no en el laboratorio no entran. Entonces, el 29 de agosto comienzan los prácticos. Acá hay una semana de finales en el medio, los prácticos terminarían el 24 de octubre y 25 de octubre. Para ustedes. Y el tercer parcial lo tienen el 31 de octubre. ¿De acuerdo? ¿Quedó entonces? ¿Sí? ¿Alguna duda? O sea que los parciales son solo teóricos, ¿no? Sí, salvo la parte práctica. Que en realidad, no es que van a tener, por ejemplo, que analizar una muestra en el laboratorio, pero van a tener contenidos de la práctica. Por ejemplo, en los primeros parciales vamos a evaluar los contenidos teóricos de microorganismos o formas parasitarias como los virus, por ejemplo. En la práctica vas a... Se te va a evaluar, por ejemplo, el recuento de colonias que puede haber en una muestra determinada. O sea que vos determinas cuál es el recuento de colonias a partir de la muestra y de la data que te dan. O sea, sería un problema que se te asigna para verificar que tienen los contenidos de la parte práctica. ¿Entendió? ¿Sí? A ver si... Ahí está. ¿Se ve el PowerPoint de vuelta? Sí. Bien. Entonces, habíamos quedado ahora. Bueno, comenzamos. ¿Qué es lo que ustedes van a tener en cuenta y fundamentalmente que desarrollar en lo que es microbiología de alimentos? En este punto hay una bifurcación en dos temas netamente principales. Primero es lo que van a ver fundamentalmente en bromatología. Yo les voy a dar algunos tips que son los parámetros que se necesitan en los alimentos para evitar alteraciones. Se van a ver que son cuatro de sus parámetros. Esto lo vamos a desarrollar en la tercera semana. Porque los alimentos tienen una vida útil en el mercado. Hay alimentos que son perecederos y hay alimentos que son no perecederos. Porque prácticamente el tiempo no los afecta. Pero, por ejemplo, los alimentos ricos en proteínas, todos los tenemos que tener en cuenta. ¿Qué hacemos con una carne, con una leche? Normalmente lo guardamos en la heladera. O sea, los preservamos a la temperatura ambiente. Porque sabemos que los alimentos son alterados fácilmente. Hay otros que no nos damos cuenta. Por ejemplo, las frutas. Y a veces las dejamos un tiempo en el adegre. Después cuando las vamos a buscar, encontramos que esas frutas o esos productos pueden tener mohos. Y están alterados. ¿De acuerdo? Entonces, la alteración del alimento es cuando pierde sus propiedades y se verifica la modificación de lo que son los caracteres organolépticos. Es decir, uno puede sentir el olor, el sabor, la textura del alimento como alterada. Y esto lo hacen microorganismos. Esta es una parte de la microbiología de alimentos que fundamentalmente lo van a ver en bromatología. Una parte con nosotros y al resto prácticamente es tema de bromatología. Y sí, lo que van a ver en esta asignatura conmigo es todo lo que tenga que ver con el desarrollo de microorganismos o formas que puedan tener riesgo a la salud del consumidor. Vamos a ver que los alimentos son un vehículo de transmisión de enfermedades. Esto es muy antiguo, por ejemplo, las bacterias de cólera que se dieron en Londres, que vamos a ver algo de esto, que no se sabía, sin ser cierta, cómo se transmitía la enfermedad hasta que se descubrió que era por el agua. El agua del río Támesis, que se tomaba como agua de bebida, era la que justamente vehiculizaba a esta bacteria que es Vibrio Cholerae. Los alimentos pueden ser una fuente, un vehículo para la transmisión de enfermedades que van desde enfermedades que prácticamente se dan en muy poco tiempo hasta patologías que pueden recién dar sus signos después de los 30, 40 días. Entonces, estas dos facetas son las que nos importan y las que tenemos que tener en cuenta, más como perfil del egresado de ustedes, que van a trabajar en nutrición. Ahora, dentro del perfil de los alimentos, hay no solamente el consumo de microorganismos que nos puedan, de alguna manera, enfermar, sino de otros productos que se denominan toxinas. Las toxinas son ciertos metabolitos que se producen por el desarrollo microbiano y que pueden dar, de alguna manera, características en los seres humanos, en los cuales podemos tener, dependiendo de la cantidad de toxinas ingeridas, un cuadro clínico que nos dé señales de enfermedad. Hay formas de consumo de estas toxinas que pueden ser, por ejemplo, cuando uno, el alimento, lo guarda o lo deja, por ejemplo, en el refrigerador, y otros que aparecen directamente después de la fusión. Y fíjense que ahí está que los síntomas clínicos en el consumidor se dan porque justamente el alimento no presenta la modificación de los caracteres organolépticos. Y esto quiero ser claro desde ahora. Un alimento que está en mal estado, ¿ustedes lo van a consumir? ¿Qué les parece? Que no. Es decir, si un alimento, yo noto que tiene modificado alguno de sus caracteres organolépticos, por ejemplo, en la carne, el color, o el olor, o cuando consume un alimento ya el sabor, no es el habitual. Entonces, esos alimentos se dicen que no presentan riesgos sanitarios. ¿Cuándo se presenta riesgos sanitarios? Es decir, justamente, cuando no hay modificación de los caracteres organolépticos. ¿Quedó claro esto acá? De ahí que, generalmente, hay alimentos que pueden, a la vista del consumidor, ser seguros, pero que para estar, de alguna manera, garantizada esta seguridad, muchas veces tenemos que respetar todos los lineamientos por ejemplo, la cadena de frío, el envasado, el correcto envasado, la correcta manipulación, etcétera. Y estos parámetros son los que vamos a ver después como la modificación de los caracteres que tienen que ver con los parámetros físico-químicos de los alimentos para preservarlos de, por ejemplo, la alteración. Por otro lado, no hay una correlación, es decir, un paralelismo entre la modificación de los caracteres organolépticos por cierto grupo de microorganismos o por otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos bacterias que son patógenas, estas bacterias no modifican los caracteres organolépticos. Las bacterias que no son patógenas, que son sapróguitas, normalmente modifican estos caracteres. Por ejemplo, darle alguna textura, algún color, algún olor. Por ejemplo, hay un caso muy típico en ovoproductos, en el huevo, donde no sé si alguna vez les pasó de haber roto la cáscara del huevo y haber visto la yema de color negra o con color grisáceo o con un color amarillo muy fuerte y con un olor muy perpuso. Esas son generalmente modificaciones que pueden dar oprotis, serratia, bacterias que no son patógenas, pero no son patógenas porque dan una clara evidencia de la textura de la yema que no es la normal. ¿Queda claro esto? Ahora, el problema viene cuando, fundamentalmente, bacterias como Salmonella, Campylobacter, no modifican la presencia de la alteración, por ejemplo, de la yema. Y uno lo consume sin tener la debida precaución. Obviamente, esto va a ocurrir cuando, en qué características, por ejemplo, en qué tipo de forma de cocción o de no cocción, mejor dicho. Uno puede tener problemas con un nuevo producto. ¿En qué tipo de alimento que se consume normalmente? En los lácteos, cuando se corta la cadena de frío. Huevo, huevo, estoy hablando de huevo. ¿El huevo duro, por ejemplo? Porque no lo ves por dentro hasta que lo consumes. Porque vas a 100 grados centígrados. Ah, claro. Es agradable. ¿En la crema, no sé, que batís los huevos y lo comés crudo? ¿O la mayonesa, por ejemplo, también? ¿Qué es? Una mayonesa. En una mayonesa, prácticamente, si no tenemos la debida de precaución, y las bacterias llegan a la mayonesa, al producto final, ahí puede estar, de alguna manera, la peligrosidad. Pero en un huevo frito, por ejemplo, o en un huevo duro, no porque las bacterias... Ahí vamos a ver dos grupos, o tres, a lo sumo, que son bacterias que se puedan desarrollar en ámbitos de temperatura que para las demás son hostiles. Por encima, por ejemplo, de los 80 grados centígrados. Las temperaturas de labor, 100 grados centígrados. Pero normalmente, la mayoría de las bacterias no soportan los tratamientos térmicos. Son muy pocas las que... Vamos a ver un mecanismo que se llama descodulación, en donde forman la espora y resisten los tratamientos térmicos. Por eso la única forma es la esterilización. O sea, llevar el producto a condiciones de esterilidad. Es la única manera. Pero son casos muy puntuales. Bien. Entonces, fíjense que también, las medidas que a veces uno considera que puedan ser eficaces para controlar el crecimiento de algunos microorganismos que pueden causar enfermedades, no son justamente las que podemos tener para evitar el crecimiento de algunas que pueden ser alterantes. Entonces, siempre... A ver, hay una línea muy delgada sobre esto, ¿no? Sobre lo que es la alteración y la patogénesis. Uno tiene que entender que una bacteria, para nosotros, es considerada patógena cuando produce enfermedad. Cuando uno habla de patógeno, es cualquier microorganismo o forma infectiva, después vamos a ver por qué estoy hablando de esta manera, que causa enfermedad en el hombre o en los animales. Entonces, cuando hablamos de bacterias patógenas o microorganismos o formas de existencia parasitaria que puedan ser patógenos, son los que justamente no dan signos de alteración. ¿Quedó claro esto? Si no, no es patógeno. Si no, no es patógeno. Porque si los veo alterados, obviamente, o modificados de algunos de los caracteres, no los voy a consumir. ¿Quedó claro hasta ahora esto? Y fíjense que los alimentos que normalmente, como dije hoy, son los que más están expuestos a causas de alteración, son generalmente los alimentos que son ricos en proteínas. Generalmente la carne, ella puede ser carne de mamíferos, carne de ave o carne de pescado. Y, como dijeron hoy ahí, los que son productos lácteos. Porque tienen normalmente... A ver, ¿Por qué les parece que los alimentos son justamente el vehículo de estas formas de vida? ¿Qué es lo que tienen los alimentos? Porque nosotros, ¿qué somos? Dentro de lo que sería el espectro de seres vivos. ¿Somos autótrofos o heterótrofos? Heterótrofos. Somos heterótrofos. Necesitamos nutrientes para poder sobrevivir. Y estos microorganismos, ¿qué les parece que son? Autótrofos. Fueron autótrofos si se utilizan su propia forma de alimentos a través de la energía del sol. Pero acá se desarrolla... ¿Eso? No escucho. Decir las bacterias y eso y los mismos. Ah, sí, son heterótrofos. Son heterótrofos como nosotros. Entonces, utilizan, de alguna manera, el alimento como un nutriente para su subsistencia. ¿Quedó claro esto? ¿Por qué se desarrollan los alimentos? Los mohos, por ejemplo, que vamos a ver más adelante. Son formas de vida libre que cuando se desarrollan, yo voy a la heladera, abro la heladera y tenía dos o tres tomates abajo que hace rato que los he depuesto y cuando los voy a tomar están todos blandos y tienen toda una película como un peluche por encima, blanquecino, azul o verdoso. ¿Sí? Son formas de vida que se desarrollan en este fruto y lo que hacen es consumirlo. ¿Está claro? Lo utilizan como una forma nutritiva para su desarrollo. Por esto que son vehículos de enfermedades, obviamente, cuando el alimento no presenta alteración. Eso tiene que quedar claro desde ahora. De ahí que, es como les decía recién, alteración y patogénesis son dos, digamos, formas y donde hay una línea muy delgada porque muchos microorganismos que no eran patógenos en algún escenario pueden llegar a ser. ¿Está claro? Bien. Ahora, como formas de control o como dice ahí, inhibición de crecimiento, que es lo mismo, ¿sí? normalmente nosotros tomamos ciertos preceptos para resguardar el alimento de justamente lo que es alteración principalmente, ¿sí? El método que utilizamos normalmente, ¿cuál es? ¿Qué está ahí? La heladera, la cocción. La refrigeración es el método de preservación, ¿sí? Cuando hablamos de cocción, ojo, cuando hablamos de cocción, al alimento ya le hicimos un tratamiento, ¿sí? Que después de ese tratamiento el alimento no puede volver a las mismas condiciones en las que estaba antes de la cocción. ¿Quedó claro eso? Supongamos, tengo una pechuga en la heladera, ¿sí? La tengo en un recipiente. Aquí la pechuga la puse en una sartén, por ejemplo, con un poquito de aceite, hago la cocción y como una porción de esa pechuga. El resto, ¿lo vuelvo a guardar en la misma bandeja donde lo había traído antes? No, porque tendrás contaminación ahí. Entre lo crudo y lo cocido. Por eso en la cocina que ustedes han tenido cocina, ¿ya tuvieron cocina? No sé si el año pasado con el tema de la práctica tuvieron algo. Sí, tenemos tres zonas. Entonces, dependiendo de esa zona en donde esté ubicado el alimento, si yo hago un tratamiento y obviamente cambia de zona, después ya no puede volver a la zona anterior. la refrigeración es una medida de prevención de que al estar a baja temperatura, los microorganismos tienen menor posibilidad de desarrollarse. Que no implica que no se desarrollen, ¿está claro? Porque hay algunos que vamos a ver que son cicrótropos y que se desarrollan a temperaturas de refrigeración. con una lentitud mucho más que los mesófilos que son la mayoría de los patógenos, pero que tenemos que tener esta precaución. Por eso los alimentos muchas veces tienen una fecha de caucidad. Y generalmente las medidas que uno tiene para, como digo, para poder tratar de inhibir la alteración a veces no son suficientes para poder evitar el desarrollo de patógenos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una carne en la heladera, ¿sí? Pero si la carne ya contenía parásitos, ¿sí? Y hago una cocción inadecuada del elemento, lo que hice el tratamiento preventivo colocando en la heladera para, al fin y al cabo, evitar la enfermedad no sirvió. ¿Entiendes? ¿Quedó claro? Ahí está. ¿Sí? Hay ciertos microorganismos patógenos, por ejemplo, bueno, los virus no son microorganismos, ya después lo voy a aclarar, ¿sí? Pero los parásitos son protozos, ¿sí? O metazos, o elmintos, que son, los protozos son parásitos unicelulares, y los elmintos son parásitos pluricelulares, son verdadero gusano, ¿sí? Que pueden ser asintados o no. Y normalmente, los tratamientos térmicos que tenemos como heladera, por ejemplo, de refrigeración, no bastan. Si la cocción, si la cocción es suficiente, sabemos que podemos eliminar estas formas parasitarias de la heladera. Y otra punta que tenemos que ver, y la vamos a ver con las bacterias, ¿sí? Es lo que llamamos dosis infectivas. Es decir, ¿qué cantidad de microorganismos por gramo de alimento, esto lo van a ver también en la parte práctica, tenemos que tener para que el ser humano, ¿sí? sufra signos clínicos que evidencien enfermedad. A cada grupo bacteriano, vamos a ver que tenemos una dosis mínima infectiva. Es decir, una cantidad mínima de microorganismos que, si está en el alimento, nos puede llegar a nuestro humano. Por otro lado, la multiplicación microbiana, por ejemplo, en las bacterias, es prácticamente algo que no podemos evitar. Por ejemplo, la refrigeración enlentece el crecimiento, pero no implica que lo evite, ¿sí? Porque con el tiempo, y otras formas como los mohos, con el tiempo se van a desarrollar igual. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los virus o en el caso de los parásitos, no importa la dosis mínima, porque basta una pequeña cantidad para que ya no se enferme. ¿Entendió? Y, generalmente, por eso decimos que los alimentos refrigerados no son siempre inocuos o seguros. El tener un alimento en la heladera no nos da la seguridad de que ese alimento no tenga un riesgo sanitario. Hay algunos alimentos, por ejemplo, como el yogur, que sabemos que tiene prácticamente un riesgo sanitario nulo. ¿Por qué? Porque es un alimento fermentado y que el pH del alimento ya prácticamente nos garantiza de que prácticamente las bacterias ahí no se van a poder desarrollar. Y lo único que se podría desarrollar sería un moho, que evidentemente cuando abro el envase ya me doy cuenta de que está y eso no lo voy a conseguir. ¿Estamos? Bien. ¿Qué tipo de microorganismos tenemos y qué es lo que vamos a ver? Como dije hoy, existen distintas formas de organización celular. Y entre ellos vamos a encontrar lo que llamamos microorganismos o organismos unicelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que cada célula es un organismo independiente. ¿Está claro esto? Por ejemplo, en las bacterias que son microorganismos prokaryotas, cada célula es un microorganismo independiente y autónomo donde tiene las características de poder auto-reproducirse, auto-conservarse y auto-regularse. Anotemos. Eso no está claro. Cuando una forma de vida nosotros la tomamos como que es de alguna manera algo viviente porque está lo vivo y lo que es no vivo, entonces todos los seres vivos, todos, las plantas, nosotros, las bacterias, cumplen con estos tres requisitos. Auto-reproducción, auto-regulación y auto-conservación. Si no, no están vivos. ¿Está claro? Por eso vamos a ver que los virus los vamos a clasificar por debajo del nivel de vida. de ahí que en los unicelulares en cada especie que vamos a ver hay un determinado tamaño, una forma específica y internamente en caso de las bacterias por ejemplo, la cantidad de organelas no es significativa, son muy poco evolucionadas a nivel celular, pero sí tienen un metabolismo propio que les da esta característica de autorregulación, ya que con el medio externo y con los nutrientes que les puede dar el alimento, les es suficiente para poder sobrevivir. ¿Está claro? Y después tenemos como ejemplo las bacterias las bacterias vamos a ver que podemos hablar de arqueobacterias bacterias que viven en condiciones muy extremas a nivel por ejemplo de los geyser a través de por ejemplo de lugares como en los árticos arqueobacterias o bacterias que están en condiciones extremas de medio ambiente y las eubacterias o bacterias verdaderas que son las que vamos a hablar nosotros las que enferman al hombre como dije hoy protozos parásitos unicelulares algunas algas que no vamos a ver nosotros pero es un ejemplo nada más y también serán hongos vamos a ver por ejemplo las levaduras que son hongos unicelulares y los multi o pluricelulares que normalmente tenemos dos los que tienen diferenciación celular y los que no nosotros vamos a ver los que tienen diferenciación celular que son los parásitos nosotros vamos a ver parásitos unicelulares o protozos y parásitos pluricelulares o metazos sin diferenciación ahora tenemos las esponjas que están entre medio de en nivel celular y tisular y con diferenciación celular son los organismos que de alguna manera pueden agrupar sus células en tejidos estas en órganos etc ¿de acuerdo? bien vamos a empezar con bacterias las bacterias son organismos pro cariotas ojo que hoy dije protozoo no tiene nada que ver zoo es animal proto poco evolucionado estas son pro cariotas pro antes carión núcleo es decir no tienen núcleo no tienen membrana nuclear son microorganismos esterótrofos con un metabolismo basal que puede ser muy acelerado y que pueden reproducirse rápidamente en los animales son células muy poco evolucionadas pero que cada una de ellas es una entidad individual ¿de acuerdo? y ahí dentro de los pro cariotas tenemos las bacterias o eubacterias que son las que vamos a ver nosotros las cianobacterias que son las que son pueden capturar la luz y pueden generar sus propios alimentos tampoco las vamos a ver y las arqueobacterias que les acabo de mencionar nosotros nos vamos a quedar con las primeras bien qué diferencia a una célula procariota de una célula eucariota las células procariotas tienen y ya la vamos a ver en algo más detalle pared celular es decir por fuera de la membrana plasmática existe una pared una estructura que le confiere la forma determinada la bacteria y que en ciertas especies también las protege del sistema inmune en este caso el nuestro en cambio las células eucariotas carecen de pared celular excepto en los hongos que es de quitina y en las plantas que es de celulosa de acuerdo amanten esa diferencia entonces en las células eucariotas en su mayoría no hay su gran mayoría no hay pared celular y la excepción son los hongos que contienen una pared de quitina que es un azúcar y en las plantas que es de celulosa también otopolisatario de ahí que en las células procariotas nombremos a la pared celular como péptido glicano o mureína que es lo mismo por eso las eucariotas no tienen partida es propio de las células procariotas propio y exclusivo en el caso de las células eucariotas ya sabemos que hay diversidad de numerosas organelas como mitocondrias cloroplasto aminoplasto lisosomas peroxisomas etc en cambio en las células procariotas las principales unidades que tenemos como organelas o orgánulos el término hoy correcto es más orgánulos son los ribosomas recuerdan para qué servían los ribosomas cuál era la función de los ribosomas celulares para dar energía o ribosomas para la formación de proteína síntesis de proteína lo que vos dijiste recién son las mitocondrias las células procariotas no hay no tienen mitocondrias en algunos casos vamos a ver que en las células procariotas hay un sistema de cadena de transportadores de electrones pero que no es mitocondrial sino que está dosado a la membrana plasmática por eso hay bacterias que pueden oxidar los alimentos la gran mayoría fermenta los alimentos como lo hacemos nosotros sin oxígeno a través de la conversión de ácido pirúvico ácido láctico esa fermentación que se da a nivel muscular y se da porque no hay oxígeno los ribosomas de las células procariotas son un poco más pequeños pero cumplen la misma función síntesis de proteínas en las células eucariotas obviamente hay una membrana nuclear de ahí la palabra eu verdadero carión núcleo que separa al material genético del citoplasma lo aísla del citoplasma en cambio las células procariotas a pesar de que sí hay material genético dado por un solo cromosoma de ADN circular está disuelto o discusible en el citoplasma no está separado de las células de ahí que en las células procariotas haya un solo cromosoma repito circular sí de doble hebra es un ADN bicatenario igual que el nuestro pero es uno solo y está en forma circular en cambio en las células eucariotas los cromosomas son numerosos y tienen distintas formas formas de X que nosotros estamos acostumbrados a ver cuando la célula está en división celular el mecanismo de división o de multiplicación de las células eucariotas y esto se equivocan es por mitosis y en los organismos que tienen reproducción sexual con diferenciación sexual es por meiosis o sea las células gaméticas se reproducen por un mecanismo meiótico en cambio en las células procariotas es por fisión binaria es decir una célula crece se desarrolla duplica su material celular su material genómico luego se estrangula y se divide y las tasas de reproducción o ciclos de generación son bastante rápidos en muchas de ellas en muy pocas horas tenemos quinto duplicado a la población original eso es lo periodo ¿de acuerdo? ahí tienen otra tablita también que puede comparar fíjense el ADN en las células procariotas está desnudo en cambio en las células procariotas está combinado con proteínas que se denominan histonas entonces tienen que acordar en el caso de los rupiolos en las células procariotas no hay acá si están presentes los rupiolos fíjense que en las procariotas son más chicos ¿saben qué quiere decir 70S? 50S 30S ¿se acuerdan de esto? ¿de dónde viene? el tamaño el tamaño del rupiolos el tamaño en realidad la S viene de Spirberg porque esto se hace por ultracentrifugación entonces las organelas van a por la densidad por un gradiente en el lugar donde quedan implica qué tamaño pueden llegar a tener entonces fíjense que acá la subunidad mayor es 50S y la menor es 30S en cambio acá la unidad mayor es más grande 60S y la chica también es muy grande 40S por eso cuando tenemos las dos acopladas lo que nos queda es una sola unidad 80S igual que acá nos queda una sola unidad 70S esto es por el gradiente de centrifugación en el cual uno hace lo que sería la separación subcelular endomembranas en las células prokaryotas están ausentes en cambio acá tenemos sistemas de endomembranas como el retículo endocromático rugoso el retículo endocromático liso el aparato de Golgi ¿de acuerdo? por eso hablamos de sistemas de endomembranas y la propia membrana nuclear mitocondrias como les dije recién no hay pero hay enzimas respiratorias y en las cianobacterias fotosintéticas que están adosadas a la membrana plasmática en cambio acá sí tenemos mitocondrias que tienen su propio ADN es más si han escuchado hablar de la teoría endosimbionte esta teoría apoya de que las células eucariotas se han formado a través de la fusión de otras células que evolutivamente han perdido su individualidad para pasar a ser parte de una célula más evolucionada de ahí que las mitocondrias se tomen como un ejemplo de material celular que podría haber sido una célula individual con su propio ADN pero después pasó a ser parte de una célula más evolucionada cuando lleguemos a los virus vamos a ver que los virus siguieron un camino distinto en vez de digamos de tomar parte de una célula más evolucionada tomaron digamos el camino de una vida parasitaria por eso no son formas de vida están por debajo del nivel celular en el caso de los cloroplastos están ausentes en células prokaryotas y presentes obviamente en células digitales la pared celular recuerden que no es celulósica está dada por mureína o péptido glicano que son sinónimos y en el caso de la célula cariota generalmente la pared vegetal como ejemplo es la de celulosa procesos de exotitosis y endocitosis están ausentes y como mecanismo de locomoción o de movilidad vamos a ver que hay fibrillas que forman flagelos y acá hay cilios y flagelos ¿dónde tenemos cilios? por ejemplo en la anatomía humana ¿dónde encontramos cilios? ¿o pépto? ¿en intestino? intestino ¿dónde más? el aparato respiratorio el aparato respiratorio porque ahí generalmente lo que hace es barrer para poder expulsar todo el material que no tiene que estar alojado en el pulmón y flagelos en nuestro caso en los espermatozoides solamente solamente en los 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 bien ahora ¿cómo las podemos evidenciar? porque dijimos que son microorganismos entonces para poder evidenciarlas tenemos dos maneras o un examen en fresco en fresco quiere decir sin tinción sin teñir la célula que puede ser por contraste de fase por campo oscuro o por tinción negativa o por el método de coloraciones ¿sí? coloraciones simples es decir un solo colorante coloraciones compuestas que utilizan al menos dos colorantes nosotros vamos a ver bien en detalle la coloración de gram porque es la que ustedes van a hacer después en el laboratorio la coloración de 100 Nielsen también es utilizada tal vez van a ver algún preparado seguramente pero para la asignatura no porque es para el vacilo de la tuberculosa si nos interesaría en veterinaria por ejemplo para tuberculosis vacuna o bovina bien ¿cómo se ven? ¿cuál es la forma que adopta? en el caso de las bacterias las formas más pequeñas son los cocos que pueden estar solos pueden estar en forma de diplos o sea dos diplococos pueden estar en forma de cadenas miren las filminas acá en la filmina de la izquierda tenemos estreptococos perdón estáfilococos en forma de racimos y acá tenemos estreptococos en forma de cadenas podemos tener vacilos que son bastones que eran positivos y eran negativos ya vamos a ver la diferencia estas formas que se llaman espirilos que tienen formas de resorte y esto tiene que ver mucho con los planos de división celular acá tienen cocos diplocococos estáfilos 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 quiere decir ramillete estáfilos estreptococos que es cadenas sarsinias que son dos tétradas unidas o tétradas los que son cocobacilos vacilos o de a dos diplobacilos o estreptobacilos cadenas los vibrios que vamos a ver el cholerae y los espirilos o sea forma de como si fuera un resorte fíjense que por ejemplo en el caso de los diplocococos es una célula que se divide pero que permanece junto a otras células permanecen las membranas en contacto en el caso de los estéticos forman cadenas y en los clasos de los estáfilos cambian el plano de división celular alternada y forman verdadero ramillete coloraciones la coloración de gram es la coloración que ustedes van a hacer en el laboratorio para identificar taxonómicamente dos tipos de células que esto nos sirve como un criterio diferencial a priori para después poder hacer pruebas bioquímicas y poder llegar al microorganismo en cuestión la coloración de gram es una coloración diferencial porque nos diferencia células que son gram positivas células que son gram negativas y la base de la coloración de gram está dada por los diferentes componentes moleculares de la pared de ambas células las células gram positivas y las células gram negativas tienen una pared que es totalmente distinta y la coloración de Sien Nielsen que se denomina VAR vacilo ácido alcohol resistente porque justamente estas bacterias resisten la decoloración con ácido alcohol ácido clorhídrico etanol estas bacterias son las que son responsables de la tuberculosis humana y bovina ¿estamos? Algunas coloraciones especiales que nosotros no vamos a ver pero que se las menciono la coloración de Burry que es una tensión negativa es decir se tiña el fondo y la célula queda como si fuera un fantasma queda expuesta por la coloración del fondo la coloración de Price Conklin que es para endosporas y la coloración de Lexon que es para flagelo son coloraciones muy especiales que hoy en día se utilizan únicamente con fines de investigación no clínicos coloración negativa para cápsulas ahora voy a mencionar después lo que es la cápsula pero las bacterias que pueden generar este espacio alrededor de la célula que se denomina cápsula son todas patógenas por ejemplo el neumococo que trae la neumonía humana es capsulado genera esta cápsula que es un gel hidrofílico que lo que provoca es que el sistema inmune no reconoce los antígenos de la membrana o de la pared citoplasmática y con lo cual burlan al sistema inmune y por eso traen enfermedades fíjense que se ve la cápsula como si fuera un blanco de coloración y después se colorean las células de ahí que evidencia la presencia de cápsulas para coloración de flagelo esto es un monotrico un solo flagelo este tiene dos flagelos este los tiene en una punta de la célula y este en toda la célula bien ahora ¿cómo son las células procaríocas? ¿qué es lo que tienen? si vamos desde el exterior hacia el interior de la célula vamos a encontrar una pared celular la pared celular como recién dije mureína o pérpido glicano es una estructura que difiere de las células gran positivas a las células gran negativas la misma célula en su exterior puede tener estas estructuras llamadas fimbrias o pilis y flagelos que le dan movilidad o motilidad las fimbrias generalmente son utilizadas para adhesión celular para que la célula se adhiera a ciertos espacios por ejemplo el intestino y luego por dentro tenemos la membrana plasmática que es una membrana celular dada por fosfolípidos y proteínas ¿de acuerdo? acá no hay colesterol como no se ve los mamíferos carecen de colesterol pero si tiene fosfolípidos y proteínas si nos adentramos encontramos el citoplasma una porción de sustancia líquida con distintas sustancias disueltas agua con iones proteínas hidratos de carbono etc y las organelas más numerosas son los ribosomas por eso se habla de poliribosomas porque están uno al ladito del otro y son muchísimos y luego tenemos el material genético el ADN recuerden que en estas células el proceso de transcripción y traducción está unido espacial y temporalmente ¿qué quiere decir esto? que a medida que el ARN el transcripto sale de su ADN por las ARN polimerasas se traduce inmediatamente en proteínas hay genes por ejemplo que son polisistrónicos es decir un gen que genera una sola proteína que se cliva en tres proteínas distintas por ejemplo que lo operó un lápiz como para dar un ejemplo luego podemos tener inclusiones de por ejemplo azúcares o lípidos y en las células prokaryotas puede haber la presencia de plasmidos ¿qué es un plasmido? es una región de ADN bicatenario que contiene material genético contiene genes y nuevamente genes de resistencia resistencia por ejemplo a los antibióticos ¿está? por eso hay ciertas cepas de estirpe celular bacteriana que por ejemplo son resistentes a la penicilina eso quiere decir que el antibiótico penicilina a un paciente que tenga ese microorganismo en su sistema no les favorece para poder eliminarla esas células son resistentes a la penicilina la cápsula como dije hoy puede ser una porción de esqueleto que se encuentre por fuera y por eso vamos a tener elementos que son facultativos y elementos que son constitutivos más adelante lo vamos a ver acá está elementos constitutivos u obligados ¿qué quiere decir esto? que sí o sí tienen que estar sí o sí tienen que estar todas las células bacterianas salvo los micoplasmas que son una excepción tienen pared celular tienen membrana plasmática tienen citoplasma tienen ribosomas todo esto ya lo mencioné tienen mesosomas que son regiones de la membrana plasmática como tabiques que por ejemplo cumplen la función de adherir al genoma bacteriano a ese único cromosoma durante la división celular y el genoma que está constituido por ADN bicatenario de 2KB ¿de acuerdo? y los que son facultativos es decir en algunas especies están y en otras no no es obligatorio que estén como la generación de cápsulas flagelos para los que son móviles fimbrias la presencia de esporo como dije recién plasmio después vamos a ver qué es un esporo bien composición de la pared importantísimo porque así después pueden entender la correlación de gram la pared de una célula gram positiva a diferencia de una célula gram negativa está conformada por una estructura de dos tipos de azúcares ¿sí? esos azúcares se van a alternar con péptidos con tetrapéptidos con la función de formar una estructura que los científicos cuando la pudieron analizar en el propio electrónico se dieron cuenta que era como si fuera una pared de ladrillos de ahí el término mureína o pared celular ¿sí? en las células gram positivas la membrana plasmática está directamente continuada por la pared no hay ninguna otra división la pared es mucho más gruesa está formada por azúcares como la N-acetil glucosamina y el ácido N-acetil muránico ¿sí? esto lo van a tener un texto después para leerlo por esto que estoy diciendo y está reforzada por ácidos teicoicos y lipoteicoicos con lo cual esta estructura protege a la célula y además le da forma ¿de acuerdo? la conformación de cómo sea la célula si es un coco es un vacilo etcétera depende de la pared y la pared es un una estructura subcelular que está en continuo en continuo movimiento o sea la pared se va reparando se va construyendo a través ¿por qué? digo esto si nosotros tenemos células en cultivo en el laboratorio in vitro y no renovamos los nutrientes la pared va perdiendo consistencia esa es la prueba fidedigna ¿está claro? en las células gram-negativas a diferencia tenemos la membrana plasmática por debajo también el citoplasma tenemos un espacio periplásmico por debajo de la pared y una fina pared ¿sí? similar a la de las células gram-positivas pero que carece de ácidos tecoicos y lipoteicoicos y además es muy muy ínfima en relación al grosor de la pared gram-positiva y luego de la pared continúa una membrana externa miren la diferencia una membrana plasmática externa dada también por fosfolípidos y proteínas y además por ciertos lípidos y ciertos polisacáridos que le dan a esta estructura una potencialidad antigénica muy grande eso hace que las células puedan ser reconocidas por el sistema inmune por estos polisacáridos o por estos lípidos que se encuentran en la membrana externa ¿quedó claro? pero miren la diferencia fundamental entre que es una célula gram-positiva y una célula gram-negativa y como dije hoy dadas las diferentes estructuras de estas células en eso está basada la coloración de gram entonces repito célula gram-positiva membrana plasmática y azúcares N-acitel glucosamina ácido acetil murámico y los tetrapéptidos que sirven como enlace para poder sí dar la alternancia de estas cadenas de azúcares que se unen entre sí para formar una verdadera pared en cambio en la gram-negativa tenemos membrana citoplasmática también llamada membrana interna membrana externa y en el medio tenemos espacio periplásmico y pared celular ¿de acuerdo? Coloración de gram gram que es el nombre del científico que ideó esta coloración diseñó un sistema de coloración diferencial en el cual las células son primero obviamente se hace una preparación que se tiene que fijar al portaobjeto la forma de fijarla es con metanol o a la flama a la llama ¿sí? muy despacio se flamea tres veces se deja secar y se le puede también agregar metanol como fijador luego se agrega el colorante primario que es cristal violeta o violeta de genciana es lo mismo esto se deja aproximadamente un minuto y se limpia con un chorro muy finito de agua luego se agrega una solución denominada mordente que es nada más y nada menos que una combinación de yodo y oduro de potasio luvol ¿sí? esto no tiene un tiempo crítico se puede dejar cuatro o cinco minutos ¿sí? es una especie de solución que lo que hace es fijar al colorante primario a las células ¿sí? se vuelve a lavar y se aplica el decolorante el decolorante es una solución de alcohol acetona al 80% volumen en volumen ¿sí? ¿qué ocurre? si las células son gran positivas como no tienen membrana externa ¿sí? el alcohol acetona es un solvente orgánico que va a atacar los lípidos de la membrana con lo cual como está la pared de las gran positivas presente no puede penetrar y no puede barrer el colorante primario con lo cual las células que son gran positivas quedan de color violeta por el violeta de genciano en cambio las células que son gran negativas como tienen una membrana externa y una pared muy finita el decolorante barre con el colorante primario dejando las células totalmente decoloradas y es por esto que se agrega un colorante de contraste o contracolorante que es safranina o fucsina que se deja muy poquito 30 segundos y en donde las células que son gran positivas ya tienen tensión no van a tomar el colorante y las células que no tienen tensión que son las gran negativas van a verse color rojo fucsina ¿quedó clara la explicación? un detalle el decolorante se debe de agregar muy poco tiempo se debe dejar muy poco tiempo sobre el preparado 10 a 15 segundos ¿por qué? porque si lo dejamos exhaustivamente vamos a decolorar también las células que son gran positivas ¿sí? porque va a atravesar ¿de acuerdo? y es más como dije hoy en cultivos viejos es decir si uno deja un cultivo en la estufa durante un tiempo y no repone sus nutrientes para que las células se vuelvan a reproducir que mantenga su pared se pueden ver que células gran positivas se ven como gran negativas porque justamente la estructura de la pared sí está deteriorada ¿está claro? pero siempre hay que tener cuidado con esto por eso siempre cuando uno hace la coloración de gran tiene que hacer una coloración de prueba con células frescas gran positivas y gran negativas para verificar no solo los colorantes sino los tiempos de coloración porque yo le dije un minuto para el violeta de genciana que está el violeta normalmente ¿sí? de 4 a 5 minutos el luvol de 10 a 15 segundos el decolorante y 30 segundos el contracolorante ¿sí? pero estos tiempos a veces uno tiene que verificarlos con cepas control que de alguna manera se utilizan justamente para un control de calidad de la coloración ¿quedó claro? ¿se entendió? ¿ninguna pregunta? así es como se ven ¿sí? se ven color azul o violeta las células gram positivas y un color rojo fucsia las células gram negativas ahí tienen esto que ven acá son células 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 lasmáticas o pueden ser los cositos y esto es una cadena que suena estrepto ¿sí? acá se ven diplo esto es todo material celular todas estas grasas neutrófiles ¿sí? y estos son todos copos que se ven bien bien esféricos acá se ven vacilos algunos copos también así los van a ver en estos no sé si con tanta resolución estos son diplococos ¿los ven? todos de a dos acá hay un estrepto estos son estafilococos estos son estafilococos esos son dos aumentos distintos esto es una placa de cultivo esto es lo que ustedes van a ver en el laboratorio esto es agar sangre es un agar con un agregado de un porcentaje de sangre entera y toda cada una de estas cositas blancas es una colonia ya vamos a ver que es colonia que viene de clon acá es una bacteria que generó esta forma que se puede ver a simple vista que son millones de bacterias cada uno de estos puntitos son millones de bacterias estas son esto es una coloración y esto se ve en fresco esto es un campo oscuro igual que esto que se ve en las células sin tinción con tinción sin tinción y la coloración de cien nilsen que se las doy como referencia que también es una coloración compuesta utiliza una fucsina fenicada o fenolada que es una base de fenol con esta coloración hay que tener mucho cuidado porque el fenol es tóxico entonces lo que se hace es preparar una fucsina en base de fenol se colocan los preparados en dos rieles se colocan así encima como para cualquier coloración una batea y se enciende un hisopo se pone el colorante encima y se flamea por debajo el portaobjeto hasta la emisión de vapores no tiene que hervir esto hace que el colorante pueda penetrar adentro de la cebla se hace en términos de 10 minutos 3 veces cada 3 minutos aproximadamente luego se enjuaga se decolora con ácido alcohol pues son vacilo ácido alcohol resistente la decoloración también son 15 20 segundos no más y luego se agrega como contracolorante azul de metileno entonces como las fucsinas de color rojo los vacilos los vacilos que son ácido alcohol resistente el vacilo de coco o vacilo de la tuberculosis quedan de este color color rojo con todo un fondo azul por el azul de metileno las bacterias que no son ácido alcohol resistente se van a ver color azul porque justamente el decolorante barrió con la fucsina fenicada que puede haber tomado la celda es muy parecida a la coloración negra con un distinto paso procedimental en el medio nada más bien cuáles son las funciones de la pared celular como dije hoy le da la forma porque va a depender de la forma cuál es la estructura de la pared que le dé si es una forma de coco de vacilo de coco vacilo etcétera la resistencia al medio ambiente en el caso nuestro sistema inmune va a participar en la división celular porque justamente la pared se estrangula cuando la célula se divide y se forman dos es el filtro de todas las sustancias y también tiene poder patógeno porque obviamente tiene sustancias que puedan ser que ya vamos a ver que son endotoxinas o exotoxinas que son material celular que puede quedar evidenciado fuera de la célula puede ser letal para un individuo de ahí la palabra de toxicogénesis formación de toxina tiene antígenos como dije hoy en las células gran negativas principalmente de tipo y grupo específico vamos a nombrar dos tipos de antígenos antígenos somáticos o de tipo O y antígenos flagelares de tipo H y es el sustrato justamente de los antibióticos llamados betalactánicos es el lugar en donde van a actuar los antibióticos denominados betalactánicos por eso las bacterias que tengan betalactamasa son resistentes a estos antibióticos y justamente como dije hoy también es el fundamento en donde se da dependiendo del tipo de pared si la tensión de grano la membrana recuerden que es una serie de fosfolípidos y proteínas no hay colesterol ¿de acuerdo? hay proteínas que pueden actuar como canales fundamentalmente canales guiónicos y son células muy rudimentarias en cuanto a la constitución de la ándona de la plasma las funciones es actuar como una barrera osmótica igual que a nuestras células ¿sí? en las células que pueden oxidar se da la fosforilación oxidativa en el medio de la membrana con una cadena transportadora de electrones recuerden que están en mitocondrias ¿sí? se da la síntesis de la pared y de la cápsula a través de la membrana por sustratos que pasan a través de la membrana y es el sitio de acción de algunos detergentes como por ejemplo la polimixinada acá les puse un antibiótico producido por una cepa de bacillus polimixia y tiene un efecto de detergente sobre las membranas plasmáticas de las bacterias gramédicas los mesosomas que ya los mencioné hoy que pueden ser receptales o laterales en donde tienen un tabique de separación justamente para que se pueda desdoblar y separar el cromosoma recuerden que el cromosoma es uno circular y es como si tuviéramos una bandita elástica la tomáramos de la mitad y la abriéramos en dos entonces el ADN de las células prokaryotas se duplica por un mecanismo semiconservativo exactamente al nuestro pero con la única diferencia que hay un solo origen de replicación entonces de medida que se va replicando se va duplicando el ADN y después se termina dividiendo en dos cuando la célula se divide y se reparten dos genomas exactamente iguales adheridos obviamente a los mesosomas los laterales tienen la función secretora por ejemplo para evitar lactomasas las enzimas que les dije recién y tienen la función de tipo mitocondrial en donde están las enzimas de la cadena respiratoria en el citoplasma la mayor parte fíjense que es agua por eso es un coloide y como dije hoy tenemos proteínas carbohidratos lípidos iones inorganes como sodio potasio calcio contienen el ADN porque está desnudo en el citoplasma y en donde tenemos ribosomas y proteínas no histónicas como por ejemplo las ADN polimerasas y las ARN polimerasas recuerden que acá no hay splice alternativo acá no existe toda esa maduración del ARN como siguen las células eucariotas ¿de acuerdo? ¿vieron algo en el pasado de eso? en anatomía o en biología los ribosomas como dije hoy son más chicos son subunidades de 50S y 30S subunidad mayor subunidad menor recuerden que en la traducción a proteínas el ARN mensajero que ahora es recuerden que dije que estaba unida espacial y temporalmente se une directamente a la unidad pequeña de ribosoma y comienza la traducción de la proteína a través de la inclusión de los aminoácidos por los ARN de transferencia eso es igual que la célula eucariota la composición de los ribosomas que está dada por RNA y proteínas y la función es la síntesis de proteínas es el punto de impacto y esto es importante de antibióticos como la hidromicina las tetraxiquinas el plonafinicol y la titromicina hay una cosa que voy a declarar desde ahora cuando hablamos de antibióticos los antibióticos son únicamente funcionales para las células bacterianas ¿de acuerdo? la palabra antibiótico que es antividad antividad bacteriana solamente ¿sí? no sirven para combatir enfermedades virales no sirven para combatir enfermedades púngicas y no sirven para combatir enfermedades parasitarias los antibióticos son únicamente para enfermedades bacterianas ¿sí? por eso hablo de punto de impacto porque justamente el antibiótico es una molécula es un fármaco que cuando entra o penetra dentro de la célula en este caso ¿sí? toma como impacto como punto de impacto a los ribosomas y una célula que no puede sintetizar proteínas está condenada a la muerte ¿quedó claro eso? ¿entendió? bien genoma como dije hoy es un genoma de ADN o DNA bicatenario circular la replicación ya la mencioné es semiconservativa es decir que una cadena y una cadena quedan con moldes y se sintetizan a través de esto dos cadenas nuevas por eso dice semiconservador ¿sí? y no hay membrana en usted o sea no está separado el genoma del citoplasma ¿sí? las funciones es mantener la genética de especie bacteriana puede haber transferencias genéticas ¿sí? acá en estas células recuerden que no hay meiosis para que haya diversificación con lo cual hay ciertas células que son F más y otras que son F menos y que pueden ¿sí? transferir plásmidos de una célula a otra en donde se pueden dar mecanismos de modificación del genoma celular ¿sí? es donde está dado por un reloj biológico celular en qué momento la célula se va a dividir y es el sitio de acción de las quinolonas y de la rifampicina ¿sí? actúan directamente sobre la adverina inclusiones podemos tener vacuolas algunas granulaciones como los polifosfatos ¿sí? algunos compuestos metacromáticos ¿sí? glucosa generalmente o polímeros de la misma acá no hay glucófeno recuerden no hay forma de hacer glucófeno los ácidos polivécteos y oxobutíricos generalmente y puede haber lípidos azufre etcétera ya terminamos como elementos bacterianos facultativos recuerden que hay valor de la cápsula flagelos tindes esporas y plasmidos ¿sí? en el caso del ADN extra cromosómico hablamos de los plasmidos ¿sí? los plasmidos tienen lo que dije recién estos factores llamados entre comillas sexuales donde hay esos pilis que puede ser este más en donde son generalmente las que pueden por un mecanismo de conjugación bacteriana ceder plasmidos a otra bacteria y así es como se dan las resistencias a los antibióticos ¿sí? donde encontramos generalmente resistencia a estas drogas que nos sirven para combatir las bacterias ¿sí? como factores de pasto gencina tenemos las enterotoxinas que van a actuar sobre el intestino ¿no? tenemos también factores de enteroinvasividad es decir de bacterias que pueden penetrar el intestino y hacer infecciones extraintestinales fuera del intestino ¿sí? puede haber embolicinas y bacteriocinas ¿no? y esto todo está dado como ¿sí? factores de la genética plasmínica es decir extracromosómico las fimbrias la composición es una proteína denominada pilina y como dije hoy las fimbrias actúan como factores de adherencia que generalmente son los primeros que se dan los primeros pasos que se dan en la infección tienen propiedades antigénicas y además como dije recién mecanismo de conjugación cuando una célula le puede transferir a otro ciertos factores extra cromosómicos que les den propiedades de resistencia bacterial ahí las quiero y por último esporos ¿qué son los esporos o esporas? ¿sí? cuando una célula se encuentra en un ambiente hostil es decir cambios de pH cambios de temperatura cambios de presión o el accionar del sistema inmune estas células ¿sí? no todas ojo tienen que estar en la genética bacteriana la posibilidad de pueden esporular ¿qué es un espora? es un mecanismo de resistencia bacterial que únicamente es destruido por esterilización es decir autoclave a 121 grados centígrados estufa con calor seco a 200 grados centígrados es decir los mecanismos tradicionales de cocción no eliminan las esporas ojo con eso es decir hervir los alimentos no garantiza la eliminación de las formas de resistencia bacteriana entonces ¿cuándo se da? cuando hay que dar resistencia al calor a la desecación a presiones elevadas al uso de tableta o agente químico cualquiera de estos factores puede inducir la despoelación y la espora es un mecanismo en el cual la célula almacena todo su material genético en un extremo en el medio o entre los dos por eso hay esporas terminales centrales o subterminales almacenan su material genético y algunas inclusiones y los diosomas y ahí mantienen su vida en un estado latente cuando las condiciones medioambientales vuelven a ser favorables las células vuelven a la vida vegetativa y acá está lo peligroso porque nosotros vamos a ver que hay alimentos que podemos darle un tratamiento térmico una cocción pero si dejamos enfriar lentamente el alimento fuera de la heladera y le damos las condiciones de natura y presión óptimas para que pueda esa bacteria pueda otra vez volver a la vida vegetativa y multiplicarse ahí podemos llegar a tener virus sanitario ¿está claro? Flagelos composición por flagelina es una proteína que tiene como dije hoy una especificidad antigenal tipo H recuerden que los somáticos son de tipo o del cuerpo de la bacteria y los H son de los flagelos y le da justamente la función de movilidad también van a ver la palabra motilidad los flagelos pueden ser monotricos o monotricos o sea un solo flagelos logotricos varios en un punto en un polo celular anfitricos en los dos polos o peritricos si están en toda la célula como la que dieron ¿sí? La multiplicación ya lo dije hoy está dada por un mecanismo muy simple que es de extinción binaria recuerden esto después no pongan mitosis o meiosis en los parciales el ADN se duplica como dije recién es un solo cromosoma y las células Siger reciben el material genético de su parental exactamente igual ¿de acuerdo? Ahí está como se divide la célula se estrangula y se divide en partes iguales el genoma celular bueno hasta acá hasta metabolismo bien esperen que les muestro algo más ahora si con otra Gracias. Gracias. Donde dice Microbiología General, que ahora lo voy a dejar visible, ya para hoy a la tarde. Bueno, acá van a tener el PowerPoint, después actualizado. Y van a tener dos textos para leer. Este. ¿Se ve? ¿Se dice Morfología de Estructura Bacteriana? No, no se ve nada. No. Espera. ¿Ahí? Ahí sí. Bueno, este texto tiene gran parte de las cosas que di hoy. ¿Ven? Como una célula gran positiva, una negativa, diferencias. Todo lo que dije hoy está acá. Y necesito, para la clase que viene... podemos ver. Bueno. Bueno. Gracias. Para poder aprovechar la clase. ¿De acuerdo? Por ahí no... A este Power que vimos recién, ¿también lo subís ahí en la plataforma? Lo subí. Sí, gracias. Pero esto más que todo para que tengan una idea. No para que lean todo y en todo el detalle, pero para que vean las formas de oxidación o fermentación que puedan tener las misterios. Para ver un poquito de metabolismo. Entonces, den una leída a los dos y después ver un cuestionario general de toda esta primera parte. Bueno, nos encontramos semana que viene, 7 y media. ¿De acuerdo? Una pregunta, ¿no se puede poner asistencia en la plataforma? No, todavía no. Yo para la semana que viene, todavía no tengo ni yo las planillas. Así que la semana que viene, o no sé si la voy a poner así para que la pongan ustedes o la voy a tomar así. Estoy bien. Dale, gracias. ¿La clase cuándo va a ser subida? Y en la semana. Porque la tengo que subir a YouTube. ¿Está? Así que... Bien, bien. Gracias. Que tenga una banda como para que me deje subirla. Voy a tardar. Pero una vez que la tenga, van a ver que va a estar la... Digamos, en la misma va a estar la clase grabada. ¿Con fecha? ¿Sí? Para la comisión de interés. Pero vayan leyendo esos dos papers que son los que necesito para que tengan para esta clase y la clase que yo. ¿Sí? Bueno. Si no hay más preguntas, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Chao, gracias.